Últimas semanas de Prisionera de Amor. Crecen las emociones, los momentos inolvidables y la intriga. En una historia cada vez más apasionante. Prisionera de Amor, del lunes a jueves a las 9.8 Centro, por Univisión. ¿Qué está pasando en este aeropuerto de Guatemala? Un avión de carga cae sobre seis humildes viviendas. Entre las ocho víctimas, tres serán niños. Se investigan las causas de un hecho que se repite. Primer impacto de John Docturna, este martes. No en tu mano. Por cierto, tiene un rojo en la mano. ¿Y los amarillos? ¿Nos dijo para el último? Porque son mis favoritos. ¿Dijo favoritos? M&M's. El chocolate se derrite en tu boca. No en tu mano. Los más exitantes concursos en bikini y los juegos de playa más divertidos junto a Lucía y Charlie en Caliente. Conovisa presenta lo nuevo de Los Invasores de Nuevo León. Pensando en ti. ¿Qué sientas en ese momento? Me rindo. Es el nuevo éxito de Los Invasores de Nuevo León. Mejor voy a cantarle a un pajarillo. Y esta noche tú vendrás. Esta noche tú vendrás. Estos son los éxitos de Los Invasores de Nuevo León. Y están incluidos en un solo disco. Ya está a la venta. Es Fonovisa. Fonovisa. Ahí está mi sobrino Scroft leyendo sus historietas. Entreteniéndome. Dame tu control mágico y te enseñaré distracción. ¡Ey! Ese soy yo. Ábrelo. Cuenta de tus aventuras al salir de la escuela. ¡Ay, ay, ay! Te dice qué hacer cuando tropiezas con maleantes, encuentras drogas o si hay algún problema en el autobús. Y te cuenta qué pasa con Scroft. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recibe tu libro gratis escribiendo a MacGroft, Chicago, Illinois, 60652. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Capulina Torero. Y ese toro totote se va a enfrentar a la princesa. ¡Olé! Con el rey del humorismo blanco, Capulina. Diviértase en familia con Caballo Torero en The Película. Este domingo a las 11.30 es de 3 Pacífico. ¡Celabrero! Ya llega el sábado. Para toda la familia. Con lo que todos quieren ver. No dejes que te lo cuenten. Sábado, gigante. Desde la 7-6 Centro. Buen día, despierta. Tú sabes que hoy los niños te esperan a entrenar. Y el aroma de Folgers, con su suave sabor, despierta lo mejor en ti. Folgers Cristals Descafeinado está hecho con granos cultivados en las montañas y descafeinado naturalmente. Sus cristalitos conservan su rico sabor. Siente ese ánimo tan profundo. Folgers, despierta lo mejor en ti. Dime de una vez, ¿para qué me mandaste llamar? Te mandé llamar porque quiero de una vez arreglar esta situación contigo. A mí no me gustan las cosas a medios chiles. ¿Pero qué estás haciendo? Panchos a la costeña. ¿Cómo los haces? Presta mucha atención. Ya tenemos la tortilla doradita como totopos. Le ponemos los frijolitos, el quesito rallado y el guacamole. Y el secreto exitoso de mis panchos, jalapeños, nachos, la costeña. Lo sabía, jalapeños, nachos, la costeña. El auténtico sabor mexicano. Los personajes más ocurrentes, los concursos de videos más locos y donde todo parece estar al revés. Lente loco, este domingo. Dinero. El merengue que estabas esperando ya está aquí. ¿Para comprar? Hasta el marzo. Pruébalo. Tiene los mejores ingredientes del gran merengue. Cuando él desea me pita. Y el gran merengue está en la calle 8. Y ahora vienen tú a este cuento. Y el que no querés de tanto corazón. Yo me iba a casar con tu... Solo merengue en la calle 8 los podía tener. Y ahora bailo. Wilfrido Vargas, Proyecto 1, César Flores, Johnny Ventura, Las chicas del can, Sergio Vargas, Víctor Roque, Sonar Rojas, Alibar. Y todavía hay más. Escúchalo. Y ve, baila bien, dolorela bien, mar también. Es Berengue en la calle 8. Ahí está. Tú se la llevó el tiburón, el tiburón. Para que lo escuches y lo bailes. Que esta fiesta no termina. ¡Uh! Mi hijo es un buen chico. Ayuda en la casa, hace deportes. ¡Ey, Rod! Y me prometió esforzarse más en la escuela. Es un buen chico, no se metan en líos. Y gracias a Dios, no toma drogas. Es un buen chico. Los minutos están contados. La lucha por un gran amor llega a su fin con momentos de intensa pasión y emociones inolvidables. Corazón salvaje. En sus últimos y más apasionantes capítulos. Este miércoles conozca uno de los lugares más espectaculares del mundo. Sí, Fernando y Sofía exploran las cataratas del Niágara para traerles historias como la del hombre quien su familia por generaciones se ha aventurado a salvar a los temerarios que se lanzan a estas aguas. Además, desde México, un equipo de acróbatas como nunca han visto antes. Un deporte arriesgado. Y en San Antonio, nos encontramos con Rosa Gloria Chagoyam bailando como Juana la Cubana frente al Álamo. Algo completamente fuera de serie. Este miércoles a las 10.9. ¿Qué tal? Les habla María Antonieta Collins en Washington. La avenida Pensilvania frente a la Casa Blanca fue cerrada al tránsito de vehículos por razones de seguridad. Y el presidente de Ecuador, Sixto Durán Ballén, dijo que no padece de cáncer ni que ha sufrido tampoco ataque cerebral como afirma un diario ecuatoriano. En Saire, el número de muertes por el virus ébola se acerca a 100, mientras el gobernador y el ministro de Salud suspendieron una visita a la capital por temor de ser linchados. Más de todas estas noticias en Noticiero Univisión 630 530. Centro, le esperamos. Si te preocupa la limpieza, esta camioneta no es para ti. Enfréntate al lodo. Llénate de polvo. Con la nueva Chevy Serie S, doble cabina con 191 caballos de fuerza. Deja huella con una canfretta Chevy tan fuerte como una roca. ¿Qué día es hoy? Día de un sabor huevo. Tres atrevidas y deliciosas combinaciones. El jugoso sabor del mango con el rico sabor de la frambuesa. El exquisito sabor del kiwi unido al refrescante sabor del limón verde. El dulce sabor de la naranja mezclado con el suculento sabor de la piña. Pruebe las tres deliciosas combinaciones de Island Twist de Kool-Aid. Todo para ti, todo para ti. Sears te lo da todo. ¡Participa! Tú puedes ser el ganador de 100 mil dólares en mercancía de Sears para ti, tu casa y tu familia. Además, semanalmente sortearemos fabulosos premios de Sears. Para participar, solo escribe tu nombre, dirección y teléfono en una tarjeta 3x5. Y envíala a esta dirección ya. Sears te lo da todo. Sears todo para ti. Desde México, un gran elenco de estrellas cuentan lo más apasionante de su vida profesional. Claudia Ramírez, Arturo Peniche, Rogelio Guerra, Xavi Kamalich, María Victoria y Ana Patricia Rogo en Cristina. Este lunes. Corpus Christi, Texas, 31 de marzo. Una estrella dejó de brillar. Ahora, Primer Impacto les trae en exclusiva la entrevista con la única testigo que vio a Yolanda Saldívar disparar contra Selena. Revelaciones que usted solo verá en Primer Impacto este lunes. Los encuentros más espectaculares, las peleas más esperadas y los knockout que hacen historia están en Boxeo Estelar. Después de Sábado Gigante y solo por Univisión. El día que nació pensé, nunca la dejaré irse de mi lado. Pero antes que me diera cuenta, empezó a gatear, tanto que su pañalito se le aflojaba. Por eso me gustan los nuevos Pampers Stretch. Los primeros con lados elásticos, hechos para ajustarle como ningún otro y ayudarle a estar sequita hasta que dé sus primeros pasitos. Nuevos Pampers Stretch. Otra razón porque la mayoría de los hospitales eligen la marca Pampers, porque un bebé seco y feliz va por buen camino. Ahora cuando compres Pampers, te ofrecemos una muestra gratis de los videos familiares Disney, con escenas y canciones de videos clásicos de Disney en español. Busca detalles en la revista Hogarama. Es otra oferta para toda la familia de Pampers. Emociones Inolvidables en Corazón Salvaje. En sus últimos y más apasionantes capítulos a la 1-12 Centro por Univisión. Los Tigres del Norte le cantan a la madre. Fonovisa presenta a ti, madrecita. Dos exitazos con los Tigres del Norte. Incluye los éxitos. Mañanitas a mi madre. Madrecita querida. Y amor de madre. Este Fonovisa. Cómbelo ya. Si ocurriera un incendio en su hogar, usted y su familia tendrán menos de 5 minutos para escapar. Instale un detector de humo que funcione en cada piso de su hogar. Revisa las baterías mensualmente y cámbialas por lo menos una vez al año en el día de un cumpleaños o aniversario. Protéjase y proteja a su familia de los incendios. Para más información en español, escribe al USFA. Novedades, música, comedia, todo para su entretenimiento. Su domingo llega acompañado con todo lo que usted espera. Termine su fin de semana con alegría y diversión en Siempre en Domingo. A la 5, 4 Centro, por Univisión. Yo siempre quiero traerles lo mejor en estrellas, invitados especiales y temas actuales. Esta vez les traigo lo mejor de mis entrevistas con sus artistas favoritos. ¿Cuál de estas estrellas logró hablarnos más de su vida íntima? ¿Cuál de estos artistas nos hizo vivir sus melodías? ¿Y qué entrevista fue la más difícil de hacer? Estos son algunos de los momentos más recordados. Los espero este lunes en Cristina, edición especial. La presencia de Marisol en la casa de Don Alonso será motivo de grandes discordias. No debiste hacerle eso a Marisol. Marisol, Marisol, Marisol. Es que todos en esta casa van a defender a la murosa esa. Y Roxana no está muy lejos de la verdad. Usted no toma las medidas necesarias. Lo voy a hacer yo. ¡Suéltala, te lo ordeno! Ya me cansé de sus órdenes. Marisol, a las 8-7 Centro por Univisión. Siente la herencia del Toyota Corona del 96.